yo soy pato y el día de hoy eso no es lo que les queríamos decir lo que les queríamos decir hoy estaremos hoy iremos a un lugar que yo sé que a todo el mundo le encanta yo sé que es el sueño de muchas personas venir a este lugar porque está lleno de videojuegos de anime figuritas y todas esas cosas que les gustarán así que chicos bueno acompáñenos a esta aventura a mi casa tu casa mi casa en su casa tengo un problema amigos bueno yo estoy siguiendo a mí no sé hacia dónde va pero ya está caminando hacia allá como si conociera como si viviera desde hace 10 años en japón ella dice que por allá y yo bueno vamos a seguirlo no sé dónde llegaremos pero pues espero que por allá sea el camino correcto adiós listo ya se fue a mí donde están y no la veo está allá y no saben ni siquiera que yo estoy acá vamos a dejar que camine y que se vaya hacia donde se une ella es el camino correcto ya se dio cuenta que no estoy no ya no llegué ya se puso en rojo ya no puedo pasar lo siento andy perdóname creí que si le ganaba el semáforo pero no ahora chicos el semáforo está en rojo entonces tenemos que esperarnos de aquí y andy por allá triste y abandonada bien chicos aquí están todas las líneas del tren y nosotros nos dirigimos a esta aquí habara está listando vamos a quijabara pasarnos por aquí porque acuérdense que nosotros tenemos que irnos a la izquierda para dejar libre la derecha por si hay gente que tiene que llegar rápido sube por ahí nosotros que vamos todo tranqui todo chill nos vamos por el lado izquierdo ahora hambre hambre ya no puede decir nada más que tiene hambre esperando el tren no llegan y no llega y tenemos mucha hambre espero que llegue pronto el tren y creo que ya vienen chicos ya viene el tren ya viene el tren amigos por ahí viene bien ahí viene vamos llegó el tren pero de aquel lado no llega nuestro tren vamos vamos al otro tren mejor vamos vamos a cruzar ahorita venimos practicar algo muy interesante chicos en japón es muy fácil moverte en el transporte público a mí me encanta porque un tren te lleva de un extremo a otro y es súper fácil creo que cobran como 100 cacho lleno bueno depende de la distancia en la que vayas pero es bastante bastante genial y no sé si tienes que ir un lugar lejos simplemente tomas el tren y listo ya es muy rápido miren amigos ya llegamos al lugar al día está feliz porque pues ya va a comer y esto es lo que nos dan siempre al llegar y que es como un tecito está muy rico este frío pero está bastante bastante rico y ahorita les vamos a enseñar lo que pedimos amigos ya llegó la comida y miren les traigo más o menos como es esto se llama tonkatsu está muy rico esto es cerdo esto es una ensaladita aquí tenemos creo que rábano no me acuerdo esto es arroz gohan y aquí tenemos una sopita de miso esta está riquísima chicos de verdad que todo esto es delicioso andy ya está ahí empezó ya ya tiene mucha hambre así que bueno chicos vamos a comer amigos de todo muy caliente me queme esta plaza es muy genial porque aquí hay un montón de cosas aquella zona es donde están los videojuegos y es donde andy quiere ir así que ahorita les vamos a enseñar los videojuegos para que se enamoren igual que nosotros porque nosotros no podemos salir de este lugar va no andy no quiere salir de este lugar porque sé que hay un montonal de cosas y no quiere salir quiere comprar todo y miren ya le interesó algo por ejemplo podemos ver dinosaurios ehh bueno uncleosteus si eso lo que dijo andy no lo entendí pero este dinosaurio a ver por favor en la edición me pondrán el nombre eso espero duncleosteus es un género de peces placodermos artrópodos que existieron a finales del período demónico bueno sigamos adiós en esta zona hay muchísimas cosas de pokemon miren montonal de peluches de pokemon y figuras miren chicos este es un como un huevito creo es una pokebola bueno pero pienso que es como un tamagotchi pero no tengo idea miren este vamos a seguir viendo chicos ya no hay acabamos de ver este set de pokemon creo que viene chorizo y obviamente viene aquí su compañerito dragonite definitivamente nos lo vamos a llevar son figuras armables así que posteriormente en un video nos podemos enseñar como es que lo armamos como es el procedimiento y como quedan al final pero está increíble chicos miren amigos pato está dejando su dibujo en japón en una cosa gigante hola pato fail dibujando pato fail dibujando un anime hola eh y estamos dibujando mira mira el primo alejano del goku bruh 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 Me largo de aquí. Vean lo que acabo de encontrar, un Hogi Wogi, ¿qué? ¿Por qué encontramos Hogi Wogi? Miren, también encontramos cosas de Financial Credit, de Among Us, ¿qué? Ok, chicos, esta es una interesante zona. Fall Guys. Fall Guys, ¿qué? Yo no había visto de estos en donde vivimos. No, no hay. No, yo no había visto muñecos de Fall Guys, pero bastante cool, ¿eh? También tenemos aquí, miren, esto es como para tarjetas. Aquí en Japón, para el transporte, necesitamos una tarjeta llamada Suika. Bueno, normalmente toda la gente tiene un tarjetero. Andy tiene el suyo, que es este, miren, aquí está su tarjetero, es de Pikachu. Y aquí está su tarjeta. Entonces, nos estamos dando cuenta que también venden de Hogi Wogi. Qué interesante, ¿eh? Aquí también hay. Qué interesante. También hay collares, no, son llaveritos, son llaveritos, llaveritos de Poppy. Este llaverito vale 550 yenes aproximadamente, son como 70 pesos mexicanos, 3 dólares aproximadamente. Figura sorpresa de Among Us. Figura sorpresa de Among Us. Oye, sería genial para un video abrir todas las figuras sorpresas. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento. Amigos, ahora el siguiente objetivo que tenemos en este video es encontrar una cámara para bloguear. Actualmente estoy vlogando con mi celular y, bueno, queremos cambiarlo para blogar más bonito. Mira, ahí estamos viendo una cámara que Andy sale ahí en grande, eh, mira. Andy la está probando. Ahí sale y vean la calidad. Se ve bastante padre, eh. Se ve bastante bien. Me gusta, me gusta. Podríamos comprar esa o podríamos comprar esta otra. No sé cuál de los dos, chicos, pero... Por acá hay más cámaras. ¡Oh, mira, mira, mira! Acá hay más cámaras. También podría ser una como esta. Se ve bastante bien. Este es el lugar perfecto para comprar todo lo que necesitas. Porque, miren, chicos, hay un montón de micrófonos. Este es el que yo uso para mis videos. Este yo lo uso. Me salió bastante bueno, bastante decente. Quiero comprar otro, la verdad. Pero, bueno, no sé cuál comprar todavía. Por ahora la cámara, que es lo importante. Sigo viendo las cámaras durante como, no sé, una hora aproximadamente. Y cuando al fin nos decidimos qué cámara comprar, nos dicen que no hay. Muy fail de nuestra parte, muy mal. Entonces nos dijeron que iban a conseguir la cámara en otro lado y que la iban a traer. Así que tenemos que esperar aproximadamente hora y media. Mientras estamos viendo qué hacer en la plaza. Porque Andy está buscando más cosas para comprar. O sea, yo le dije, vamos a sentarnos, vamos a esperar. Y dijo, no. Quiero comprar más cosas. Pues aquí viene. Aquí viene comprar. Quiere comprar más cosas mientras. Entonces, pues, ni modo, chicos. Vamos a ver qué quiere comprar. Andy comprará un Charizard. Miren, ya lo llevé en la mano. Está lista para pagar por ese Charizard de peluche. Andy. Enseña el Charizard. No, el otro. Es el nuevo Charizard de Andy. En lo que Andy paga su Charizard, yo seguiré viendo figuras. Miren, aquí estamos en una zona como de Gundam. Y, pues, hay un montonal de cosas, chicos. De figuras y de cosas. Está muy, muy, muy genial. Miren, figuras. Después de tanto tiempo hemos llegado a la zona de videojuegos, chicos. Les voy a enseñar qué es lo que encontramos en esta zona. Porque es nuestra zona favorita. Y en esta zona encontramos todo lo que tiene que ver con sillas gamer. Vean, son un montón y están bastante geniales, chicos. También hay como unos sets que ya están armados para que tú puedas venir, checar, comprarlos. Si es que te gusta mucho la onda de los videojuegos. Pues, bueno, te puedes llevar alguno. Andy, no te sientes, Andy. Andy, que párate. Estás probando. Estás probando la silla. Ya se cansó, dice. Yo también la voy a probar. Vamos a ver. Ok. Uf, bastante cómoda. Aquí como para estar la media hora que falta en la que llega nuestra cámara. No, no es cierto, amigos. No es cierto. Es broma. Es broma. Vamos a pararnos. Vean, amigos. Cuántos sets hay aquí. Hay de todos los gustos. Vean, esto me encanta la pantalla. Y aquí está una switch. Yo quiero la switch. Y, pues, miren, por allá hay un montonal de computadoras. Esta está bien poderosa. Esta zona es como la zona de gaming porque, como les dije, allá están las sillas. Acá hay un montonal de mouse y por allá hay un montonal de teclados. Algo que me encanta, chicos, es que aquí están todos los monitores exhibidos. Y, vean, todos tienen el profesional de Legend of Zelda. El nuevo juego, el que va a ser bien apenas. Está genial, chicos. Miren, 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 miren. What? Zelda, me encanta, chicos. A mí uno de mis juegos favoritos es Zelda. Y, bueno, verla aquí en todos los monitores exhibidos. Me encanta, me encanta. Voy a robar tantito. Vamos a hacer una ASMR. Vamos a probar todos los teclados. Creo que ni se escucha. Están muy bonitos. Oh, este está... Este no me gusta. No, tampoco. Ah, este está bueno. Este está chido. Este, este, este. Hay un montón de teclados aquí. A ver este. Ah, este está bonito. Este está bonito, eh. Es un Logitech. No sé cuál sea, pero está muy padre este. De este lado tenemos el Street Fighter. Oh, yo lo quiero. Yo quiero esto. Está increíble, chicos. Aquí está el precio. Está bastante, bastante cool. De este lado encontramos pantallas para que podamos ver los videojuegos. Esa es la zona de Xbox. Está bastante pequeña, diría yo. Porque, miren, esta es la zona de Xbox. Y todo aquello es la zona de Play. Es bastante... Casi no hay nada. Casi no hay cosas aquí de Xbox. Hay un par de controles. Un par de tarjetas. Ya es toda. Haciendo tiempo porque nos dijeron que es en una hora. Hay apenas unas 4.35. Falta todavía como 40 minutos. Así que vamos a seguir dando vueltas por toda la plaza. Hemos llegado a la zona de Lego. Vean. Está súper genial este Bowser. Y aquí hay un Mario de Lego. Está muy, 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 muy genial, chicos. Me encanta. Y aparte dice, aquí va. Qué bonito. Les voy a enseñar más o menos qué hay en la zona de Lego. Miren, amigos. Acá hay un bonsai. Acá hay unas orquídeas. Hola, miren. Wow. Están bien padres. Un apurto. Un apurto. Un apurto. Un apurto. Un apurto. Ah, miren. Acá hay como de estar. Miren, ya se me perdió Tato. Tato. ¿Es en serio? ¿Qué haces ahí? No nada. ¿Cómo construiste todo eso tan rápido? No nada. ¿En qué momento construyó todo eso? Nunca lo sabremos. Amigos, ya tenemos la cámara. Aquí la llevamos. En un ratito se las enseñamos. No, Andy. Andy, ven para acá con mi cámara. Andy. Andy, ven para acá con mi cámara. Amigos, Andy se va con la cámara. La mochila toda abierta. Toda abierta. Y se quiere robar mi cámara. Andy. Cálmate. Cálmate. Miren, venden pollo ahí. Tenemos hambre. Oye, acabamos de comer hace como dos horas. Y queremos comer más. Lo mejor que puede hacer alguien es venir a la zona de gachapones. Porque queremos conseguir algo. ¿Qué quieren que sacamos, chicos? Tenemos mucho por elegir, Andy. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Un dinosaurio. ¿Por qué un dinosaurio? Porque me gustan. No, otra cosa. Otra cosa. A ver, vamos a buscar algo de anime. Amigos, este es una máquina de gachapón de comida. Es comida como caguay. Es comida bonita. Mira, aquí hay una pizza. Te puede salir unas papitas. Te puede salir un refresco, una hamburguesita. Y acá hay como postres. O sea, acabamos de comer. Y lo primero que pensamos es venir a sacar una figura de algo de comida. Mira, acá hay un sándwich. ¡Oh, un sándwich! A ver, yo siento que voy a sacar las papitas. ¿Tú qué crees que nos salga? Yo creo que la pizza. ¿Tú crees que la pizza? Ok, a ver. Andy dice que sacaremos la pizza y yo digo que sacaremos las papitas. Vamos a ver quién gana este reto. No, yo ganaré. No, yo gano, yo gano, yo gano. Yo gano, yo gano. Muy bien, amigos. Vamos a llegar entonces. A ver, vamos a poner aquí, acá, acá y acá. ¿Qué crees que salga? ¿Qué crees que salga? La pizza. Yo digo que salen las papitas. ¿What? No. El refresco. El refresco. Nos salió el refresco, amigos. Nos salió el refresco. Ok, chicos, ya terminamos nuestros deberes. Ya, creo que nuestros deberes es comer, comer, comprar una cámara y listo. Hemos trabajado por el día de hoy. Ok, no. Vamos a empezar un ratito por aquí. Ahora les voy a enseñar otro poquito qué encontramos por estos lugares. Pues nos cambiaremos de lugar e iremos a Harajuku. Así que ahorita también se los vamos a enseñar un poquito. Veremos a Mariel y... Esto es Akihabara. O sea, bien bonita. Mira hacia acá también. Sí, acá también. Hay un montón de edificios. Pero el día de hoy tenemos que cambiarnos e ir a Harajuku. Ya nos vamos. Ya nos vamos de Akihabara, chicos. Después les enseñamos todo lo que pueden encontrar aquí. Pero bueno, el edificio que visitamos el día de hoy es uno de los tantos edificios que existen en Akihabara. Y... Hay un montón, chicos. Por allá hay muchos cabecitos para entrar y comprar un montón de cosas. Ya, si ustedes quieren en otros videos, les enseñamos qué más pueden encontrar. Listo, amigos. Ya llegamos a Harajuku. Les vamos a enseñar una de las calles principales de este lugar que es increíblemente genial porque venden muchísimas cosas. Desde comida, recuerditos, moda y muchas, muchas cosas. Mira, les vamos a enseñar. Hay ropa. Es un tiburón. Está genial. Esa ropa de tiburón me encanta. Mira, amigos, está muy genial el lugar porque hay un café de perritos. Puedes tomar café y convivir con perritos. Puedes tomar café y convivir con perritos. Eso es genial, chicos. Miren, amigos. Hay un buen infuente. Ya no es trasero ahí. ¿Por qué? ¿Por qué vi eso? Miren, hay ropita. Hay más negocios. Ahí es como el mundo del gachapón. O sea, están los tetos de Gaza. Ahí es todo. Es como del gachapón, ¿no? Porque son dos pisos. Miren, postrecitos. ¡Guau! ¡Qué bonito! La idea ahorita es encontrar a Mariana. Así que no sabemos dónde está, pero tengo la sospecha de que la encontraremos. Si nos metemos a un lugar de vestidos. De ropa. Kawaii, de vestidos. Como esos vestiditos. Si encontramos eso, ahí está Mariana. Así que vamos a buscarla. Misión encontrar a Mariana. Muy pronto, chicos, muy pronto. Ya sé que está por aquí. Ya sé que está por aquí. ¿Está por aquí? Espera, espera. ¿Está aquí? No, venga el chapón. Yo creí que estaba aquí. No, venga el chapón. No, aquí no creo que esté. Es imposible. Miren, este lugar tiene vestiditos bonitos. Así que creo que está por aquí Mariana. Vamos a ver si la encontramos, chicos. ¿Ves a Mariana en algún lado? No. No, chicos. No la encontramos. Aquí no está. Entonces tuvimos que bajar por las escaleras porque nos metimos casi a un café. Un café de strike. Un café. Llegamos hasta arriba y había un café y nosotros no. Creo que no está aquí. Así que. Vamos, chicos. Vamos a seguir buscando. Amigos, la encontramos. Miren, miren, miren. La encontramos. Hasta que voltee. No nos ha visto. Hola. No nos ve. Te encontraremos hasta el fin del mundo. Te encontraremos hasta el fin del mundo. Te encontraremos hasta el fin del mundo.